¿Por qué no quiere viajar, Diego? No tengo dinero Vomito cuando viajo No me gusta dormir fuera de mi casa No sé inglés Estas no son más que excusas Porque viajar te abre la mente Te cambia el chip Puede que no hayas estudiado para tu examen de Historia del Arte Pero recuerdas a la perfección todos los cuadros que viste en el URE Olvidaste que tenías examen de inglés Pero mochiles el verano pasado con americanos Todo el día hablando inglés Ok, pensabas que Google Traductor iba a estar siempre para ti? No soy tu mamá Porque hoy en día a través del viaje Se aprende a ser mejores personas Aprendemos de culturas diferentes Aprendemos en vida real todo lo que leemos en nuestros libros Creamos vínculos sociales Y aprender un idioma nuevo Nos ayuda en todo esto Porque viajar es la mejor educación ¡Adiós! Un saludo ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina